¿Qué pasa gente? ¿Cómo va la vida? Pero espera, no me lo cuentes todavía porque ahora toca viciar. Bienvenidos chicos y chicas una vez más a Forza Horizon 4. Esta vez vamos a buscar el mejor coche del juego en la categoría X. Sé que he estado hasta ahora diciendo que la X no me gusta y es verdad, no me gusta, no me parece algo que sirva para nada más que para hacer free roam, es decir, vía libre. Entonces, como se que a todos vosotros os encanta y sé que dentro de vosotros tenéis esa curiosidad por saber cuál es el mejor coche del juego, vamos a verlo. ¿Por qué no? Yo ya sé cuál es, yo ya tengo el mío decidido, es uno de los que vamos a usar hoy, es el último que vamos a usar hoy. Y vamos a enfrentar otros, voy a enfrentar dos coches que considero que van muy bien, corren un montón y yo creo que no van tan bien, pero están ahí. Entonces, lo que voy a dejar es que vosotros elijáis los siguientes coches, dos coches que se enfrentarán al que yo digo, al mejor del juego. Entonces, va a haber una encuesta, debería estar saliendo ahora, aquí arriba, le dais y tenéis una serie de coches a elegir, creo que son cinco, podéis elegir una de esos. Y el más votado, bueno, los dos más votados serán los que probaré el siguiente vídeo. Si el coche que os gusta no está, dejadlo en los comentarios y el comentario con el coche que tenga más likes lo incluiré en la encuesta. Y si no, pues para la siguiente vez lo pondré en las encuestas para que lo podáis elegir vosotros. Vamos a hacer tres vueltas como siempre, pero esta vez en vez de hacer la vuelta rápida, he pensado que ya que es en la categoría X y esto me parece absurdo, lo voy a poner y lo vamos a jugar los tres. Pam, pam, las tres vueltas, los tres coches y me vais a ver jugando al momento. Evidentemente, si por lo que sea la lío, porque puede ser porque estoy hablando la cámara o lo que sea, o no me concentro bien o la lío, simplemente. Voy a hacer un corte y pega, ¿vale? O sea, hasta ahí llegamos todos, ¿no? Porque si no, el vídeo se me puede alargar un montón. Entonces, como puede ser que la líe porque no son coches que suelo usar, pues bueno, pues ahí está. Queda la opción del corte y pega, ¿vale? Que lo sepáis, os la aviso de antemano. Y además, esta semana, elijo yo el circuito, ¿vale? Es la arboleda de Layhurst, ese que me encanta mucho. Y aparte, porque así podéis ver por los vídeos anteriores qué velocidades y qué tiempos estamos haciendo para la categoría X. Así tenéis un punto de referencia comparado con los otros vídeos. Como habéis visto, la calidad de los vídeos ha aumentado drásticamente. Por fin, por fin, estoy aprendiendo a editar y a hacer estas cosas y a configurar todos los programas que estoy usando. Así que espero que os encante la nueva versión del Mr. Terry 2.0. Y nada, bienvenidos al HD. Bueno, como os decía, vuelve a salir otra encuesta, debería estar saliendo por ahí arriba. Le clicáis y tenéis la opción de elegir el siguiente circuito. Vuelven a haber otras opciones y la más votada será el circuito que voy a usar la siguiente vez. Si queréis que salga el de Layhurst, también lo voy a poner para que por si alguno dice No, no, sigue con el mismo circuito porque me gusta verte ahí. Si no, pues probaré el que vosotros queráis, el que más votéis vosotros. Así que os dejo que vosotros mismos digáis qué dos coches se van a enfrentar al que yo considero el mejor coche del juego. Y que me digáis, eh, Mr. Terry, vas a jugar bajo mis normas y vas a jugar en este circuito. Como siempre, vamos a entrar dentro del juego. Ahí lo tenéis en menú. Y vamos a eventos personalizados, evidentemente. Y he puesto esto. Esto, Anything Goes, ¿vale? O sea, cualquiera puede entrar. Categoría X. Y de esta manera, pues lo pongo siempre en primavera, despejado y a primera de la tarde. Así no tengo tampoco tantas cosas por ahí en medio. ¿Vale? Espero que no os importe. Lo he puesto como siempre en invencible. Y vamos allá. Vamos a probar el primer coche. Que ahí lo tenéis. El MT900S 2010 Mosler. O sea, es un cheto de coche. O sea, es impresionante. Aparte tiene el modo S. Hay un tuneo por ahí suelto. Que se baja a tope. Y es que da igual. La vez que lleves, se coge, se coge. Se coge. Madre mía. Es una burrada. Una burrada. Ahí lo tenéis ahí en la pantalla. Vamos a darle y a ver qué tal se me da esto de ir a fondo concentrado y hablar a la vez. Vamos allá. Sí, es que madre mía. Cómo acelera el coche este en X. Son una burrada. Uy, uy, uy. Esto corre una barbaridad. Ay, ay, ay. Que no la lío. Vamos a pillarle el interior. Ah, que se me va. He perdido el velón. Bueno. Ahora parece un coche de regreso al futuro casi. No es un DeLorean, pero... Me parece una nave espacial. He perdido un salín ahora. Un S7, ¿sí o no? Que tiene el rollo. Bueno. Ay, ay, tira, tira, tira. Uf. Bueno, esto es una manera diferente de ver. Pues como hago las vueltas, ¿no? Tengo más fallos porque evidentemente no estoy tan concentrado como cuando hago las vueltas rápidas. ¿Ves? Qué madre mía, qué locura. Ahora ya sí. Voy a intentar concentrarme un poquito e intentar hacer la vuelta rápida. Gira, gira, gira. Uf. Un poco mal ahí, pero bueno. Yo creo que se salta. Uf. No, la he liado. Bueno, la siguiente la hago. De todas formas, ya he hecho un buen tiempo. 53, está muy bien. Vale, ¿cómo la lío? Madre mía. Bueno, la siguiente, la siguiente la tengo que hacer. Aparte, me encanta porque me voy viendo la cabeza. Me voy viendo en la cámara y me estoy riendo solo. Ay, 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 vale. Y me como el murito ese. Bueno. Ay, casi, ¿eh? Bueno, yo quiero que bajo los 53. Bueno, si se me ocurre hacerlo bien, porque desde luego parezco tonto. Es que es una nariz malada lo que corren en X, tío. Se me da ahí, 52. Bueno, está bien. Lo he conseguido hacer en 51, ¿vale? Evidentemente, he probado el coche para ver un poco cómo iba antes. Y lo haré igualmente. Haré con los coches que me digáis vosotros. Los probaré, evidentemente. Y acordaros que si tenéis un tuneo para ese coche o conocéis un tuneo bueno, dejadme en los comentarios y así directamente cojo ese tuneo. Porque puede ser que alguien haya hecho un tuneo que sea impresionante y no sea de los populares. Podría ser, podría pasar. No lo voy a descartar. Entonces, si alguien conoce un tuneo que va increíblemente bien del coche que me digáis, dejadme en los comentarios. Vamos a ir con el siguiente coche. Creo que es uno de los mejores coches que hay en el juego. Creo que va impresionante. Me encanta. Es este coche. Es el Maserati MC12 FE. Si no me equivoco, o tiene o tenía. Por cierto, el diseño es mío. Creo que es muy bonito. Pero bueno, ahí a cada uno hace lo que quiera. Mr. Tarry, como siempre. Y he cogido este coche porque sé que es o era el coche que tenía la vuelta rápida en la Goliath. No sé si la sigue teniendo. No me acuerdo. Evidentemente, los coches pueden ir mejorando. Es decir, este vídeo está hecho ahora en septiembre. Aquí dos meses a lo mejor sale otro coche que es aún mejor que el que digo yo. Por lo tanto, esto va a ser un no parar. Así que vamos a probar ahora qué tal el Maserati. Yo creo que no va a ir tan rápido como el Mosler. Pero vamos a probar. Vamos a ver qué tal. O qué bonito es. Aparte es que este va diferente. Hola, Messi. Sin duda es mucho más fácil de llevar. ¿Para qué engañarnos? Un poco de tierra, no pasa nada. Yo creo que es más fácil de llevar. Pero corre menos. Pero qué gozada. O sea, a mí este coche creo que es uno de mis preferidos del juego. Es una pasada como va. Y aparte, bueno, el momento que tienes el diseño aparte me encanta. Ay, ay, ay. Ay, que la lío. Bueno, ahí está. Y me llevo. Bueno, primera vuelta. Ahí se queda. 54, está muy bien. Pero. Uy, que la lío con las marchas. No creo que consiga bajarle el tiempo al Mosler. Es que esto de las marchas en este coche van diferentes que en el Mosler. Y voy un poco empanado ahora. Porque la primera de este coche es marcha a marcha. Es decir, realmente estira. Ay, que la lío. Uf, como frenaba ahí. Demasiado. Uf. Ay, 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 que la lío. Madre mía. Ay, que lo giras. Bueno, va. Casi. Pero no. 50, 51. 52, 53. Buah. Uy, que la lío, miedo. Creo que no puedo decir esas palabrotas. Pero bueno. Es lo que tiene. Espero que YouTube no me mande un mensaje. Luego me diga, a ver. Esto es para niños. Uy, le he liado. Bueno, pasa lo mismo con el Mosler. Para decir, este de YouTube es para niños. No puedes decir palabrotas. Bueno. Espero que no me diga nada. Chicos, si lo habéis oído. Que sepáis que no se puede decir. Uf. Madre mía. Ahora, os voy a decir una cosa. Me lo estoy pasando súper bien, eh. Me parece. Es una gozada. ¡Ay, no! Lástima. Lástima. Bueno, muy cerquita ha estado. Pero casi. Pero no. De momento el Mosler. Pues es lo que hay. Lo ha hecho mejor. 53 segundos. Va muy bien. La he liado. La he liado. O sea, realmente podría hacerlo bien. Pero el Mosler es un poco más rápido. Ahí lo tenéis. Los tuneos los dejo, como siempre, en la descripción del vídeo. Siempre dejo ahí los tuneos que uso. Porque no son míos. Si no me equivoco. Creo que no. Vale. Y vamos ahora con el que yo considero El mejor coche del juego. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Pues efectivamente. El Ferrari 599 XXE. Pues sí. También el diseño es mío. ¿Vale? Como podéis ver. A mí me encanta. O sea, este coche es brutal. Y vamos a usar este coche. Este es el mejor coche del juego. Te guste o no. Te guste más. Te guste menos. Es el mejor coche. Punto. No hay más. Es el mejor coche. Vamos a verlo. Vais a ver vosotros, porque yo ya lo sé. Vais a ver vosotros la animalada de coche que es. ¿Vale? O sea, impresionante este Ferrari. Y a ver si a vosotros se os ocurre un coche que pueda competir contra él. Seguro que lo hay, ¿eh? Pero yo también lo he comprado. Si es que, mirálo. Pero ¿dónde vas? Pero si es que, madre mía, no me acostumbro a ni a la velocidad ni al giro ni a la frenada que tiene este coche. Si es que es un regalo, mirálo. Por cierto, el tuneo está en la descripción. Es muy importante, porque este tuneo sí que es de un amigo mío. Que no es de los más populares, el tuneo. Y va. Pero va. Uy, uy, que la lío. Si es que... Madre mía, se los 50 salía de la curva de ahí. Pero tú estás viendo esto. Que me he hecho 52 minutos a 52 segundos en la primera vuelta, con la peña ahí en medio. Y de salida, ¿pero dónde vas? Dios mío, es que mira cómo traza. Va, que me los ha dado el tirón. Venga, va. Me tengo que hacer una vuelta rápida aquí. Porque yo me la he hecho en 48 segundos. Concentrado, evidentemente. Sin tener que estar hablando ni nada. Y no creo que llegue. Pero yo creo que 50 los pueda hacer. Flipas. Guay, si es que freno y tengo margen para volver a entregar. Digo, si es que frena demasiado. Es impresionante cómo frena este coche. Madre mía, hay que tener cuidado con el gas, porque es que cómo corre. Pero, oh, oh, corre. Madre mía. Si es que lo estás viendo. Ah, chocaba ahí. Bueno. No. Bueno, ahí está. Aún, aún hablando y tal. 49.635. Digo, madre mía, cómo corre. Me está picando la barba, porque tengo una barba de días. Impresionante este coche. Oh, cómo va. Y ahora vamos a hacer, vamos a hacer una olimpiada rápida de lo que corren en punta. Nos vamos a ir a la autopista. Espero que no me coma ningún coche. Y vamos a probar todos los coches. Vamos a ponerlos hasta de punta a punta. ¿Vale? Para que veamos también que no solo es recta. Y es, eh, voy a sacar todo. Así no, nadie me marea. Ahí está. Y vamos a hacer punta. O sea, creo que este se pone en un tope de 440 kilómetros por hora. Vale, he perdido la conexión. Genial. No pasa nada. No me preocupa. No me importa. Y si se va el puente, aún mejor. O sea, ¿estás viendo la velocidad que está pillando esto? Se ha pasado el puente casi a 400. Y ya está, el 440. Vale, que sepáis que este coche tiene un tunero que se pone a 520 kilómetros en ese mismo tramo. Evidentemente el tunero, pues, no va tan fino. O sea, ya es absurdo. Ya hemos puesto el tope. Vale, ya esto es absurdo. Y el coche lo, 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 lo puedes a 520 kilómetros. Que se llama así el tunero. Lo pongo abajo, tranquilos. Porque sé que a muchos de vosotros os apetece. Pero os lo voy a poner ahí. Y ahora vamos a ir con el siguiente coche que está aquí. Y vamos a hacer lo mismo. Para que veáis hasta cuánto, hasta cuánto se pone. Ay, ya no se pone a llover. Desgraciados. Yo que estoy haciendo aquí un vídeo en sol. Vamos a ir aquí. A ver, a ver, qué pasa. Y... Ay, ¿dónde me han puesto? Ahora, aquí. Bueno, ahora ya, este no gira como antes. ¿Verdad? Ahora sí. Vuela. Realmente. Le vas mirando casi a 400, ¿no? A 370. Acabando el puente a 370 y otro a 390, algo así. Uf, no lo gomo. A 400. Ahí está, 430. Vale, ahí está. Me he quedado. Es lo que hay. Pero seguía subiendo, ¿vale? Le quedaba un poquito más. Yo creo que 440 quizás sí que los pilla. Pero tardará un rato más. Le cuesta. Le cuesta mucho más que al otro. Y ahora falta por probar el Mosler. Evidentemente, el Mosler también tiene un tuneo de estos de velocidad punta exagerada. Si me acuerdo cuál era, lo pongo abajo también en los comentarios. Y vamos a verlo. Evidentemente, estoy probando el tuneo que he hecho en el circuito. Porque recordar que el tuneo de velocidad punta no sirve. O sea, es decir, no se coge suficiente para hacer una vuelta rápida en un circuito. O sea, no sirve. Vale, acordaros de hacer la encuesta. Vale, decirme qué coche queréis que participe. Si no está en la encuesta, dejadme en los comentarios. Y si tenéis suficientes me gustas en ese comentario, lo añado. Ahí tenéis la burrada del coche. Míralo, míralo, míralo. 400 fácil. Si es que como vuela, vale, me lo he comido. 400, no pasa nada. Está mirando la velocidad. Y lo supera. Bueno, 4.30. Y seguía corriendo, ¿eh? Corra más. Ahí lo tenéis. Pues nada, gente. Eso ha sido todo por hoy. Este es el primer vídeo de tantos. Quiero que vosotros mismos también participéis conmigo en esto. Vamos a encontrar juntos el mejor coche del juego. Si sabéis de alguno que sea mejor que el Ferrari 529XXE, dejádmelo saber. Y dejadme el túnelo abajo. Si lo sabéis. Si no, ya me lo buscaré. Tranquilos. Así que nada. Con mucho amor, con mucho cariño, os dedico un guiño. Aquí se para cuando lo digo yo. Yo, 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 yo. 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 Yo, 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 yo. Gracias por ver el video.